¿Por qué pueden hablar los loros? Los loros son unas aves alucinantes. ¡Escuchad! ¡Hola jefe amigos! ¡Hola jefe amigos! ¡Ahí va! Este loro nos está hablando. Pero... no. Realmente los loros no hablan, sino que imitan casi a la perfección muchos sonidos, incluidos los de la voz humana. Quiero... quiero... Esto lo consiguen gracias a su larga lengua redondeada y a un órgano vocal que tienen llamado siringe. Otras aves como la cotorra o el grajo también son capaces de imitar la voz humana. Pero esta facultad no tiene nada que ver con la acción de hablar. Solamente es una simple imitación de sonidos.